Miles de venezolanos vienen a ganarse una oportunidad cargando su cava, como le dicen, al cesto lleno de bombas de la esperanza, que eran distribuidas por Enrique y Nathalie y que recientemente la Municipalidad del RIMAC cerró su local. La Municipalidad del RIMAC clausuró temporalmente su taller, pues no contaban con licencia de funcionamiento. Que nos iban a mandar una notificación para invitarnos a que fuéramos allá, pero en ningún momento nos dijeron que nos iban a clausurar. Sin notificación y con una multa de 2.500 soles, fueron sancionados esta pareja de venezolanos. Su éxito de venta de bombas al por mayor, que a su vez daba trabajo a otros 50 vendedores, fue clausurada. ¿Acaso por este trato poco fraterno, muchos de ellos ya no usan gorras y casacas de su patria? Hasta buscan cambiar su acento, al parecer para evitar actos de discriminación. De verdad, bueno, anoche tuve una mala experiencia, el cobrador. ¿Ya? ¿El cobrador? Me dijo, no, que chuchero, que mueve y tal, y fin, y entonces de verdad me molestó un poco, porque obviamente él es cobrador, es un trabajo, yo también estoy trabajando de forma eventual esto, vendiendo mis bombas, entonces lo veo muy mal de su parte, pues. Y de repente, pues, tipo así como que, ¿qué hacen ustedes aquí? Váyanse, pero pocas veces. ¿Y por parte de quiénes han sido? ¿Otros vendedores? No, no, personas, personas. En el centro de Lima, confirmaron que por lo menos una vez han sido discriminados, aún así se sienten agradecidos con nuestro país. Por ejemplo, que regrésate a tu país, ¿qué haces acá? Y todas esas cosas así, pero yo vine y fui a trabajar, no a mirar las cosas malas. Claro, claro, siempre con una sonrisa. Sí, claro, para adelante nomás. Así, y sobre todo ingeniándote, que vendes empanadas, tizanas y ahora canchitas. Tizanas, canchitas. Canchitas. Ahorita cuando venía, que me bajé de la combi, un señor se aportó muy mal con un compañero que tenía la bandera y le estaba diciendo que no deberíamos estar aquí, que no deberíamos morir todos y eso, pero son cosas que suceden, pues. Muchos de ellos son padres de familia, que han dejado sus profesiones en Venezuela y se aferran a la esperanza de rehacer sus vidas, o por lo menos que sus hijos se realicen y se aferran a la esperanza de rehacer sus vidas, o por lo menos que sus hijos se realicen. Gracias. Gracias. Gracias.